Música Bienvenidos a los resultados del chance Domingo 31 de diciembre del 2023 Caribeña Día Y el número ganador es Seis Cuatro Cero Seis Sinuano Día Y el número ganador es Siete Tres Nueve Cero ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 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 Gracias.